Vecina la cumbia compa Tira la cosa arriba, arriba, arriba Cumbia compa Tira la cumbia Cumbia Cuantas mujeres solteras quieren bailar con signo hoy en esta noche A ver levanten sus manos las que quieran subir a bailar con signo hoy en esta noche A ver aquí esto de negro compa Una Ahí dale compa Quien mas compadre Alla esta dos Dos La que esta arriba compadre Vendese, vendese Esta mero compadre Esta mero compadre Ella quiere bailar con signo esta noche Arriba de cumbia compadre